Hola amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias a un nuevo capítulo y hoy vamos a seguir con un podcast que creo que puede ser bien, bien interesante Bien, no voy a decir a qué libro pertenece porque así lo adivinéis vosotros pero os va a gustar mucho porque el otro día vais a ver qué relación tiene con nuestra realidad actual Bueno, me saltaré alguna fecha para que no lo acertéis tan rápido Concebí por primera vez la idea central de este libro en el año tal pero no lo escribí hasta finales de otro año Una vez escrito fue evidente que sería muy difícil lograr que se publicara a pesar de la actual escasez de libros que garantiza que cualquier cosa descriptible como libro venda y de hecho fue rechazado por cuatro editoriales distintas Solo una de ellas lo hizo por motivos ideológicos Dos llevaban años publicando obras antisoviéticas y la otra no tenía un color político claro Otro editor aceptó de entrada el libro pero tras hacer los preparativos iniciales decidió consultarlo con el Ministerio de Información que parece haberle prevenido o al menos aconsejado en contra de su publicación He aquí un extracto de su carta Bueno, no vamos a leer el extracto de la carta porque medio descubre de qué libro se trata Pero bueno, venía a decir que no era conveniente porque se trataba, digamos, la figura de algún país en este caso la Unión Soviética de una manera muy despectiva y que no era conveniente desde un punto de vista de los intereses políticos Cosas así, continúa el autor, no son un buen síntoma Se refiere a que obviamente no es deseable que un departamento gubernamental tenga capacidad censora sobre libros no subvencionados oficialmente Pero el principal peligro para la libertad de expresión y de pensamiento en este momento no es la injerencia del Ministerio de Información o de cualquier otro organismo oficial Si los editores se esfuerzan en no publicar libros sobre determinados asuntos no es por miedo a ser procesados, sino por temor a la opinión pública En este país, la cobardía intelectual es el peor enemigo al que tiene que enfrentarse un escritor o periodista y ese hecho no parece haber recibido la atención que merece Bueno, seguimos Cualquier persona ecuánime con experiencia periodística admitirá que durante esta guerra la censura oficial no ha sido demasiado quisquillosa No hemos sido sometidos a la coordinación entre comillas totalitaria que habría sido razonable esperar La prensa tiene algunos motivos de queja justificados pero en conjunto el gobierno se ha comportado bien y ha sido sorprendentemente tolerante con las opiniones minoritares Lo siniestro de la censura literaria en Inglaterra es que en su mayor parte es voluntaria O sea, la censura literaria en Inglaterra en su mayor parte es voluntaria Las ideas impopulares pueden silenciarse y los hechos inconvenientes mantenerse en la oscuridad sin necesidad de prohibición oficial Cualquiera que haya vivido lo bastante en un país extranjero conocerá ejemplos de noticias que habían merecido grandes titulares y que la prensa británica decidió silenciar no debido a la intervención del gobierno sino a un acuerdo tácito general del que no convenía aludir a ese hecho concreto Por lo que se refiere a los diarios es fácil de entender La prensa británica está muy centralizada y la mayor parte se halla en manos de personas adineradas que tienen todo tipo de motivos para no ser honrados respecto a ciertas cuestiones de importancia Pero la misma censura velada funciona también en los libros y las revistas igual que en las obras de teatro, la radio y las películas En cualquier momento determinado hay una ortodoxia una serie de ideas que se considera que las personas bien pensantes aceptarán sin discusión No es que esté prohibido decir esto, aquello o lo otro sino que no se hace Igual que en plena época victoriana aludir a los pantalones en presencia de una dama era algo que no se hacía Cualquiera que desafíe la ortodoxia dominante se ve silenciado con una eficacia sorprendente Casi nunca se presta atención a una opinión pasada de moda ni en la prensa popular ni en las revistas intelectuales Se simplemente no se hace caso, se ignora En este momento lo que exige la ortodoxia dominante es una admiración acrítica de la Rusia soviética Todo el mundo lo sabe y casi nadie hace nada al respecto Cualquier crítica seria del régimen soviético cualquier revelación de algún hecho que el gobierno soviético preferiría mantener oculto es prácticamente impublicable Y esta conspiración a escala nacional para complacer a nuestro aliado Aliado Ocurre curiosamente contra un fondo de auténtica tolerancia intelectual Pues, aunque uno no pueda criticar al gobierno soviético al menos tiene relativa libertad para criticar al nuestro Casi nadie publicará un ataque contra Vamos a decirlo ya Casi nadie publicará un ataque contra Stalin pero resulta bastante seguro atacar a Churchill al menos en libros y revistas Y a lo largo de los 5 años de guerra 2 o 3 de los cuales hemos combatido por la supervivencia nacional se han publicado sin la menor intromisión por parte del gobierno Incontables libros, panfletos y artículos en defensa de un acuerdo de paz Es más, su publicación no ha despertado el menor rechazo Siempre que el prestigio de la URSS no se viera comprometido se ha respetado razonablemente el principio de la libertad de expresión Hay otros asuntos prohibidos y enseguida aludiré algunos de ellos Pero el síntoma más grave es la actitud ante la URSS Es, por así decirlo, espontánea y no se debe a la acción de ningún grupo de presión El servilismo Con que la mayor parte de los... Aquí viene la parte, yo creo, el meollo más importante Ya, lógicamente, habéis centrado que el contexto es la Segunda Guerra Mundial Pero fijaros ahora el siguiente razonamiento que hace ¿Qué nos descubre? Pues... ¿Cómo decirlo? Algo... El contexto en el que nos movemos aún hoy en día El servilismo con que la mayor parte de la intelectualidad inglesa se ha tragado y ha repetido la propaganda rusa desde 1941 resultaría sorprendente si no fuese porque ella se ha comportado así en otras ocasiones En una cuestión controvertida tras otra se ha aceptado el punto de vista ruso sin discusión ninguna y se ha publicado con total desprecio por la verdad histórica o la defiencia intelectual Por citar solo un ejemplo La BBC celebró el 25 aniversario del ejército rojo sin aludir a Trotsky Lo cual es tan exacto como conmemorar la batalla de Trafalgar sin citar a Nelson pero no despertó ni una sola protesta entre la intelectualidad inglesa En las luchas internas en los diversos países ocupados la prensa inglesa se ha alineado en casi todos los casos con la facción apoyada por los rusos y ha denigrado a la facción opuesta a veces eliminando pruebas materiales para hacerlo Un caso particularmente flagrante fue el del coronel Mijailovic, el líder Chechnik yugoslavo Los rusos que tenían a su propio protegido yugoslavo en el mariscal Tito acusaron a Mijailovic de colaborar con los alemanes Esta acusación fue rápidamente apoyada por la prensa británica Los seguidores de Mijailovic no tuvieron oportunidad de responder y los hechos que la contradecían sencillamente no se publicaron En julio de 1943 los alemanes ofrecieron una recompensa de 100.000 coronas de oro por la captura de Tito y una recompensa similar por la captura de Mijailovic La prensa británica se cansó de repetir lo de la recompensa ofrecida por Tito pero solo un periódico aludió y en letra pequeña a la ofrecida por Mijailovic y las acusaciones de colaboración con los alemanes continuaron Cosas muy parecidas ocurrieron durante la guerra civil española También entonces las facciones del Panto Republicano que los rusos habían decidido aplastar fueron despiadadamente calumniadas en la prensa inglesa de izquierdas y no se publicó ningún artículo en su defensa ni siquiera una carta Lo inquietante es que en lo que se refiere a la URSS y sus políticas no se puede esperar en una crítica inteligente y ni siquiera en muchos casos meramente honrada por parte de los escritores y periodistas liberales que no sufren una presión directa para obligarles a falsificar sus opiniones Stalin es sacrosanto y ciertos aspectos de su política no pueden discutirse seriamente Esta norma se observó de manera casi universal desde 1941 pero llevaba aplicándose en mayor grado de lo que se cree desde hacía 10 años En todo este tiempo las críticas del régimen soviético desde la izquierda solo podían darse a conocer con dificultad Había una enorme producción de literatura antirrusa pero casi toda procedía del bando conservador y era claramente deshonesta caduca y estaba inspirada por motivos sordidos Por otro lado, había un torrente casi igual de copioso y deshonesto de propaganda prorrusa y una especie de boicot contra cualquiera que intentara discutir las cuestiones clave de una manera adulta Era posible publicar libros antirrusos pero hacerlo equivalía a ser ignorado o malinterpretado por casi toda la prensa intelectual Tanto en público como en privado se te advertía de que eso no se hacía Lo que decías podía ser cierto pero era inoportuno y le hacía el juego a tal o cual interés reaccionario Esta postura se defendía basándose en que así lo exigían la situación internacional y la premiante necesidad de una alianza anglo-rusa pero era evidente que se trataba de una mera justificación Atención, aquí está la parte clave de todo el asunto Fijaros Tanto en público como en privado se te advertía de que eso no se hacía Lo que decías podía ser cierto Se admitía que podía ser cierto pero era inoportuno y le hacía el juego Atención a tal o cual interés reaccionario Esa postura se defendía basándose en que así lo exigían la situación internacional y la premiante necesidad de una alianza anglo-rusa O sea, había intereses por hacer una alianza entre Inglaterra y Rusia en aquel entonces pero era evidente que se trataba de una mera justificación La intelectualidad inglesa o una gran parte de ella había desarrollado una lealtad nacionalista a la URSS y en el fondo consideraba que cualquier duda sobre la sabiduría de Stalin era una especie de blasfemia Los acontecimientos en Rusia y en cualquier otra parte se juzgaban según patrones distintos Atención, repito Los acontecimientos en Rusia y en cualquier otra parte se juzgaban según patrones distintos Las interminables ejecuciones en las purgas de 1936 a 1938 fueron aplaudidas por personas que toda su vida se habían opuesto a la pena capital y se consideraba tan correcto dar publicidad a las hambrunas cuando ocurrían en la India como ocultarlas cuando sucedían en Ucrania Y si eso era cierto antes de la guerra el ambiente intelectual ciertamente no ha mejorado Música Música